¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos los emotes chicos, emotes que hay 4, ¿vale? Esta temporada hay 4, por cierto se me olvidaba comentar gente, se me olvidaba comentar que hay una posible segunda skin de torre que pueda salir a lo largo de la temporada, sobre todo en el final. No está confirmada pero podría ser, así que en el caso que se dé y que la quieran sacar, estará toda la información por aquí por el canal. Pero de momento chicos, solo hay una skin de torre que será esta que tenemos caldero de cristal, así que de momento solo hay una chicos. Como digo, 4 emotes, los estamos viendo ya por aquí en un vídeo. Tenemos este cerdito que va enseñando el culete, que está muy chulo, la verdad que esta es de mis preferidas, sinceramente. Luego tenemos este segundo que es, bueno, comienza el príncipe y lo convierten en cerdito, que también está bastante chula. Pero me gusta más el cerdito con el movimiento sexy ahí, el de Shakira. Tenemos por aquí, en este caso, la bruja como invoca a los esqueletillos, que está muy guapo, este es el del Paz Royal, por cierto. Déjenme comentar que el del príncipe es del desafío, hay un desafío que va a ver este emote exclusivo del príncipe convirtiéndose en cerdito. Y el primero, el cerdito, el del culito, es en la tienda, ¿vale? Este va a ser en la tienda. En este caso, como digo, el de la bruja va a ser el del Paz Royal, el número 20 del Paz Royal, el de la bruja invocando a estos esqueletos. Y por último, chicos, tenemos el ascenso del esqueleto de la bruja, que como ven es como el bastón de la bruja, por decirlo así. Que este va a ser el emote exclusivo del desafío de la super bruja, ¿vale chicos? Así que la verdad que los emotes me gustan muchísimo. Como digo, para mí, sinceramente, para mí el mejor es el que está en la tienda, que va a ser el del cerdito con el bailecito. Pero bueno, los otros están también muy, muy guapos, sobre todo. El príncipe también convirtiéndose en cerdito está muy, muy, muy chulo. Chicos, tenemos el objeto gratis. El objeto gratis que va a haber en el Paz Royal, en este caso el libro, va a ser un libro común. El libro que, bueno, podía haber sido uno legendario. Pero bueno, no ha sido el caso, gente, no ha sido el caso. Veníamos de un libro épico, si no recuerdo mal. Y esta temporada va a ser un libro común, como les estoy comentando. Así que chicos, tenemos por aquí libro común esta temporada. Cartas potenciadas, gente. Cartas potenciadas va a haber tres, lógicamente. La bruja normal, va a haber la bruja nocturna y la bruja madre, ¿vale? Va a haber una semana para cada una. No sé las últimas semanas si pondrán a la bruja realmente, por segunda vez. Pero bueno, estas tres cartas van a ser las cartas potenciadas. O quizás están desde el primer día, pues, todo el mes las tres cartas potenciadas. Ya lo veremos el lunes, que es cuando comienza esta temporada nueva. La temporada número 35 en Brujadas. Así que ya veremos qué tal se dan estas cartas potenciadas. Porque a mí, personalmente, me gusta mucho que estén las brujas potenciadas. Gente, déjenme saber por los comentarios qué les parece esta nueva temporada. Porque están bastante, bastante chulas. Vale, chicos. Desafíos y torneos globales. Tenemos que del 2 al 7 de mayo tenemos un desafío de elección de la bruja, ¿vale? Del 8 al 12 de mayo tendremos un desafío de muerte súbita. Del 3 al 22, ojito a esta fecha, son 9 días, tendremos el desafío de súper bruja, ¿vale? Y aquí se conseguirá el emote, chicos, el emote exclusivo que estaban viendo antes del bastón, ¿vale? Será en este desafío de súper bruja. Del 16 al 20 tendremos un torneo real. Tendremos del 23 al 29 el suelo está como sanándose, ¿no? Por decirlo así, que es donde se conseguirá el otro emote. Que creo que era el del príncipe, si no recuerdo mal. El del príncipe convirtiéndose en el cerdito. Tendremos del 27 al 31 torneo real también de muerte súbita. Así que cuidadito con los torneos reales que vienen también bastante buenos. Y tenemos del 1 al 5 de junio un desafío de doble elixir, chicos. También tenemos, como no, el desafío de la súper bruja, como estaba comentando. Vamos a ver algunas imágenes por aquí. Que como ven, la bruja está chetadísima. Va a costar 6 delixir, va a ser una carta legendaria, como no. Va a costar 6 delixir en vez de 5 como costaría la bruja normal. Y va a invocar 4 esqueletos, 4 murciélagos. Y también va a convertir a las tropas en cerditos como hace la bruja madre. Todo eso va a ser la bruja, la súper bruja que va a haber en el desafío, chicos. Va a ser una locura increíble, ya lo verán. Y bueno, estarán viendo algunas imágenes, como digo, por aquí, por el lado mío. Así que esto va a ser una locura increíble. El desafío tiene una pinta muy, muy guapo. Y como dije antes, podremos conseguir ese emote exclusivo. Que la verdad que está bastante, bastante chulo, chicos. Y por último, chicos, pero no menos importante. Porque ya saben que las maestrías las podemos farmear en estos modos de fiesta. Tenemos por aquí el desafío de triple elección. Tendremos también captura elixir. Que está bastante, bastante chulo. Tenemos batalla de espejos. Y tenemos por aquí muerte súbita. Así que esos van a ser los modos de fiesta que tendremos por aquí, por el juego, chicos. Así que nada, gente. Esto es todo lo que ofrece la temporada número 35 en Brujadas. Temporada que va a estar bastante, bastante chula. El pass royal hay que cogerlo sí o sí. Así que ya saben, participen en ese sorteo de cuatro pases royal que estará hasta el fin de semana que viene. Así que, gente, hay que participar. Porque como digo, las recompensas que se vienen en esta temporada están bastante, bastante guapas. Chicos, venimos con todo lo que se puede venir aquí en Clash Royale. Venimos con muchísimos masos, muchísimas cosas. Final de la Season 34. Y bueno, vendremos con todo lo que ya saben de la Season 35. Los mejores masos de combatientes. Mejores masos de la Season. El desafío de la super bruja. Todo lo que tiene que ver con la bruja. Con las brujas. Porque en realidad es todo bruja nocturna. Bruja madre y bruja normal. Y la verdad que tiene muy, muy buena pinta esta temporada. Así que creo que lo vamos a pasar realmente bien aquí en el canal y en Clash Royale. Como no. Chicos, nada más. Espero que tengan un feliz fin de semana. Que lo pasen bien con estas noticias que hemos traído. Donde está todo sobre la temporada 35. Como dije antes, participen en el sorteo de esos 4 pases royales. Que va a estar activo hasta el sábado que viene. Así que ya saben, participen. Dejen un buen like por ahí. Y chicos, ya saben. Si les ha gustado el video, dejen un pedazo de like por ahí. Suscríbanse que me apoyan un montón. Y es totalmente gratis. Y activen campanita para no perderse ninguno de estos videazos. Un saludo muy, muy grande para todos. A subir copitas en este final de la temporada. Y comenzaremos el lunes con todo en la Season 35. Chicos, saludos. Nos vemos. Chau. 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 Gracias.